Con danza y música se dio inicio a la feria de la quinoa, con varios stands cada uno con información completa sobre las propiedades de la quinoa, con jóvenes estudiantes como expositores. La quinoa como sabemos es un producto muy saludable, una de las ventajas que tiene la quinoa es que ayuda a adelgazar. Este es considerado el año internacional de la quinoa, por ello se busca difundir sus bondades y posicionarlo como base de producción de la agricultura familiar, pues lamentablemente está siendo desplazado por otros productos de menor nutrición y bondades alimenticias. Es porque ya se está perdiendo esta tradición de hacer los alimentos con quinoa. Galletas, hamburguesas, pasteles, empanadas, nuggets y hasta helados elaborados con quinoa se compartieron con los presentes, que sin duda incluirán en sus dietas este alimento de grandes propiedades y al alcance de todos. Demostrando pues que es nada más que tenemos que seguir aumentando esta curiosidad por el uso de la quinoa y tenemos una diversidad de aplicaciones. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 Horas. Jairo Jacome Ortega, 24 Horas